¡Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege! Amigos, como estáis viendo, tenemos un nuevo evento en Rainbow Siege llamado Evento Containment Dicen por ahí que es Containment 2 porque bueno, esto ya lo trajeron hace dos años para anunciar el juego de Rainbow Siege Extraction al cual no voy a meterle ninguna actualización en el último año un juego que sí, tiene dos años Rainbow Siege Extraction y que ha muerto, ¿vale? como muchos otros enemigos que vamos a tener aquí ahora vamos a ver qué es lo que contiene o qué hay que hacer, a ver si es exactamente igual que siempre no he visto nada, ¿vale? me imagino que será exactamente lo mismo, mismo mapa que ya veo que sí, que es el mapa de consulado, pero bueno juego una partida de 4 rondas de 5 contra 5 en el mapa de consulado infestado de proteanos efectivamente los atacantes deben destruir los nidos que los proteanos defenderán 5 vs 5, rondas de 4 minutos, modo juego de destrucción de nidos los atacantes deben entrar en el consulado infestado destruir los nidos pequeños y luego acabar con el nido de élite los proteanos deben defender los nidos los proteanos son organismos extraños con características humanoides usan ataques cuerpo a cuerpo para eliminar sus amenazas pueden atravesar superficies débiles, ¿vale? vamos a darle aquí a jugar y a ver lo que tardan en encontrar partida ¿vale? hay nueva colección así que también tenemos en el vídeo de hoy bueno, en hoy no, o sea, bueno, hoy sí pero no en el mismo vídeo traeré otro vídeo con la colección al completo de Remusys Collection aunque... ¿Remusys Collection? ¿qué digo? ¿qué cojones? en fin voy a esperar a que esto encuentre partida, ¿vale? Dios mío acaba de encontrar partida tarda nada, un par de minutitos, ¿vale? eh... tiene toda la pinta de que si es exactamente el mismo evento han reciclado absolutamente spawn es... pone, perdón absolutamente todo, ¿vale? proteanos, equipo de react esto no recuerdo si estaba, la verdad estos logotipos, pero bueno eh... vale, estos son nuevos han metido nuevos personajes y como han metido nuevos personajes estos logitos me gustan, ¿ves? eh... al meter nuevos personajes te meten nuevos bundles que obviamente lo hacen por eso, ¿vale? para que nos compremos ahí todas las skins que... que son feas, ¿no? bueno, este ya lo teníamos este también si no recuerdo mal diré que el modcio este es nuevo lo que han hecho... diferentes son los logos, ¿verdad? lo que han hecho nuevo diré que sí vale entiendo que tendremos 600 de vida 750 de vida no lo sé pero sé que tenemos bastante más vida de lo normal, ¿vale? podemos hacer el... 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 el brio de rema ¿vale? el brio de rema no sé con el brio de rema equipo de respuesta de emergencia desplegado ok se ha bugueado perfecto, que grande, ¿no? ah ok, vale voy a poner esto por aquí interfaz voy a poner el normal voy a bajar el volumen que si no voy a quedar sordo vale, tenemos varios segundos tenemos que defender estos nidos, ¿vale? tenemos que defender el nido de b y el nido de a ¿por qué? porque cuando ellos lo destruyan van a poder entrar a por el... este de aquí ¿vale? a por el principal vale, no puedo dispararlo obviamente este tío va a saltar a por aquí ah, bueno, va a saltarlo vale, acabo de ver ahí otro drone ¿esto es otro drone? ¿de dónde es otro drone? se me había hecho verlo no, ¿no? vale antiguamente había cosas había truquitos como por ejemplo desde ahí arriba que la han tapado está bien luego había otras posiciones que desde las ventanas las rompían esto me imagino que no lo han hecho vale, tenemos el brio de rema perfecto vale vale pues a ver qué tal amigos pita a 6 de 50 efectivamente no cambian nada se ha puesto lo mismo han metido más personajes para meter más skins y así vendernos el evento como algo nuevo pero bueno hola, buenas tardes amigos buenas tardes no va a venir nadie por aquí vale pues vámonos yendo entonces estoy con poquita vida la espera que complica amigos lo mata no lo ha dado vale, lo va a matar perfecto vale si este tío hubiera llegado un pirincito antes me hubiera salvado pero estaba haciendo indicaciones no me hace ni caso vale, oye hemos matado al menos a uno se han cargado aquí a otro eh tiene 70 de vida es que me ha quitado mucha vida no sé por qué corre tío es decir, en mi caso se canta de vida vale, estás full ¿sabes? vale, eh han cambiado los logotipos ¿no? de... si los logos de arriba de los compañeros también nos han puesto en amarillo raro ¿qué cojones han hecho con los logos? ¿no podemos ver cámaras? entendible, la verdad somos enemigos por cierto, gente he pensado que se me olvidaba tío sí, he pensado que se me olvidaba pero por completo vaya ah, bueno, sí si queréis saber la historia real de esto ¿vale? porque todo tiene un lore o al menos este lore se puede explicar por el hecho de que está basado en Remus Extraction ¿vale? se supone que los agentes proteanos casi, tío vaya ni nada qué barbaridad bueno, se supone que los agentes proteanos son agentes que han ido a una dimensión alternativa ¿vale? y han sido clonados ¿vale? por algo ¿vale? en este universo paralelo que todo esto se explica en Remus Extraction ¿vale? en este universo paralelo está todo el mundo exactamente como el nuestro pero está todo todo así ¿vale? todo infectado ¿esto qué es? ah, ¿qué es esto? qué putos colores asquerosos ¿no? vale, aquí ¿qué es lo que teníamos yo aquí? o sea, ¿qué teníamos aquí? una finca también está perfecta necesitamos una metraladora ah, más de una metraladora no tenemos es que esta no me sirve 37 de daño esa es una mierda este sí el 41 me sirve eh... balas vamos a ponerle poquitas ay, perdón se me ha desconfigurado todo en serio sí bueno, no pasa nada ahí está se ha desconfigurado todo bueno, no pasa nada lo he dicho en ese universo paralelo es una similitud entre Stranger Things ¿vale? que está como el mundo de de arriba y el mundo del revés por si decirlo digamos el mundo real y el mundo del revés pues está exactamente igual ¿vale? solo que los agentes que van allí desaparecen ¿vale? y luego regresan sanos y salvos a su planeta ¿vale? luego regresan porque sí ¿vale? o sea, esto es una historia el revés y el trazo estaba muy guapo ¿vale? pero bueno lo he dicho estaba muy guapo pero por desgracia el gameplay en sí estaba chulo era divertido pero lo dejaron morir tío o sea literalmente al mes y medio ya no podíamos hacer nada que doble vale ahí están vale eso está aquí se supone que están apps te lo ha dicho no sé vale están arriba vamos a ver qué tal ¿vale? a ver ah que tenemos habilidades incluso no me acordaba yo de esto bueno voy a hacer cualquier miniatura seguramente la miniatura la haga en mitad de un tiroteo la verdad ah claro es el consolador antiguo es que como un sujeto eh tengo un tío aquí tengo un tío aquí ¿no? cúbrame ¿tengo sacadora? sí vamos a ir muy despacito tenemos que ir para el nido que está arriba por cierto vale vamos a ir para arriba nosotros muy chiquito con esto tenemos que ir aquí arriba están arriba este modo estaba bastante guapo de gente ah están abajo vale han empezado a destruir eso los que están arriba también que están trabajando ya la verdad no parece que haya nadie por aquí muerto pues no sé cómo han querido defender esto tranquilo ¿verdad? solo el tío el cabrón me deja solo o sea no sé no es un culo no están aquí no tienen que estar arriba ¿no? dos minutos vale de hecho no me comunico con la gente por lo que dije hace unos días el tema el tema ejemplar y todo eso para que no me quiten el ejemplar está aquí ya está aquí está arriba vale pues nada tenemos ese tío ahí campeando vale está muy bien la verdad hay dos todavía vale bueno sin más disfrutar las primeras horas del evento porque luego se convertirá en literalmente tres hardeadas padre ¿vale? por ambas partes esa es buena tío esa es muy buena muy buena de hecho va a destruirlo ya ay no he podido destruirlo que pena ah bueno lo he podido hacer vale lo tiene identificado ¿verdad? sí vale al jagger o al bandit no sé qué es eso al bandit lo han podido o sea le he pegado algo vale hay tiempo de sobra lo suyo son a meter atrás pesada esta izquierda no no vale hay minuto de sobra creo que son las cuatro rondas dos, tres así lo malo es el otro que estará por ahí no sé qué vida le quitará la clema creo que te quita 80 de vida la clema buena muy buena lo he hecho no voy a decir nada porque no me bajen del sistema de reputación ¿vale? muy buena tío muy buena son un poco feos ¿verdad gente? los lobos han querido meter aquí los colores de distraction que literalmente son el amarillo el azul así pocho ese y el negro y queda bastante raro todo vale vamos de nuevo a defensa ah que estos son diferentes vale vamos a coger a uno nuevo que es mozi mozi es personaje nuevo así que aquí lo tenemos mozi, mozi, mozi vale mozi bueno personaje nuevo dentro de todo esto ¿vale? os digo la historia como tal del juego estaba guapa ¿vale? estaba muy chula porque además si uno iba jugando se iban desbloqueando nuevas cositas de historia las cinemáticas eran brutales estaba muy chula tío una pena ¿eh? lo he dicho una pena lo malo al ser un juego pv un juego pv tiene que actualizarse cada 2x3 ¿vale? todo el rato tiene que ser constantemente actualizado o sea literalmente cada dos semanas tres semanas como mucho literalmente lo dejaron un año sin contenido imagínate pero esto se puede reforzar ¿tú? claro te interesa realmente reforzar bueno habrá ciertas cosas que sí vamos por los soniditos vamos por los soniditos ahí va un poco unos cochinos ¿no? vale hemos enterrado también este vamos a subir ¿verdad? justamente por aquí no ahí está el guachín vale okidoki a ver si podemos ganar perfecto ah no son solamente reglas de rápidas vale vale fallo mi 12 fuera este hemos roto aquí no rompemos acá vale pues que no miren tantas cámaras máquina está guapo cuando hace el sonidito vale voy a hacer la miniatura de la miniatura tío gato gordo gato gordo cállate un momento quieto por fin gracias tío gracias tengo miniatura gente tírate en rape se ha ido en serio está ahí campeando es un maldado iré maldado tío es un gusto aquí no había algún techo no he encontrado un nido cual ha sido vale uno menos vale vale hay que hacer algo ahí vale no hace falta hacer nada aquí vale hay que hacer aquí no vamos 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 no hace falta cuando tenemos el otro vale en B vale nos enfatía por ellos tío vamos a hacer exactamente igual que ellos vamos a ir defendiendo poquito a poco ¿se han abierto? hostia la costumbre ¿sabes? la realidad está todo perfecto vale vamos a mantener las distancias dos minutos todavía hay mucho tiempo por delante vale ¿esto es un drone? si vale esto es abajo vale uno fuera vale que tenemos un poquito que pena tío era muy complicado y el de ahí arriba vale bueno a ver he jugado a defender esas no hace falta van a venir a la pareja está full de vida ¿se la carga así? no ¿te ha fallado? uno vale vale le da le da no strike bien hecho igualmente el gato gordo le he hecho podría haber hecho igual que él en vez de coger e ir a defender ese dejarlo y esperar a ese toda razón del mundo podría haberme esperado la verdad tiene razón tiene razón creo que he hecho la miniatura o sea creo que he hecho ya el clip de la miniatura ¿vale? que se veía gato gordo que me gusta mucho su nombre tío vale ya de últimas lo dicho a meterla ligera 100% voy a ver si he hecho la captura gente yo tendría que sí 100% para verificarla está increíble tío está perfecto sale el tío ahí está increíble si no a ver puedo hacerlo aquí así con el arma de lado tal lo típico ¿no? podemos hacer así también la verdad pero hoy va a haber hecho directo tío pero no me apetece la verdad no me apetece es que estoy haciendo mucho contenido muchas guías y tal y no me apetece meterme ahí a hacer varias horas no me apetece ¿sabes? sé que no he hecho más que un directo al mes o dos directos este mes perdón o sea y no pero bueno el último día del mes toca hacer el directo sí o sí porque toca dar el sorteo de suscriptores que hay gente que se ha ido suscribiendo y tal otros muchos han de suscritos pero bueno es normal la verdad vale que es el tío ¿verdad? vale él no puede hacer me he atacado gracias madre mía se pone en la una ir a dar la vuelta perfecto madre mía cómo está Fernando Alonso ¿hemos encontrado dos? perfecto vale y ahora este drop pues los escondemos por aquí donde va ya está ¿veis? vale podemos hacer aquí también la miniatura va se han encontrado todos los nidos voy a esperar a que se utiliza esa castaña perfecto listo es que son 4 minutos que ahora ya no da ninguna tú ¿por qué hace esto? no engañate le habré dado 2 tiros que pena no lo han hecho bien lo han quedado blindado desde abajo lo han hecho bien lo han hecho bien no mi mente ¿vale? de no treja ni se lo ha esperado el romper lo han hecho bien me parece bien son errores que se hacían o se hicieron ya en su momento cuando se hizo hace 2 años y no la mierda porque los defensores no podían hacer nada desde fuera podían romper todo está muy bien está muy bien que han hecho eso ¿quién ha sido? el que me lo ha rotado ah la fofía no pasa nada amigos me van a quitar el puesto sí no tienes nada no, a tirarte los fuegos ¿cuál es mi? eso es verdad que tenemos habilidades tío es que se nos lo he recordado qué buena habilidad ah, se lo pueden cargar solamente con esto y la equipa que no dispara ah, no le he quitado nada, se te ha cerrado amigo, destruye vale, vale vale, no se hace daño con las habilidades me parece bien me parece muy bien ¿lo ha matado? yo el que disparaba vale, que bien sin ninguna baja bien amigos me gusta te digo de verdad está chulo de momento no tengo no tengo pensado hacer nice directo igual durante la semana igual me meto ahí a farmear que puede ser igual me meto a farmear durante toda la semana lo he hecho es un nivel 5 apenas mantenemos el top 1 qué grande oh, qué guapo, ¿no? ¿qué soy yo? oh qué guapo, ¿no? está bugeado, ¿verdad? sí ¿qué es eso? está bugeado, ¿no? o sea, se cambia el plano ahí arriba no sé en fin, no sé hay que hacer picardo y en fin vamos a ver cuánto nos dan vale, de experiencia dos mil y pico de chapas vale, nos dan buenas chapas está bastante bien eso es algo a tener en cuenta a ver el battle pass entiendo que también me han dado bastante, ¿verdad? primero esto es el día 300 vale, más 142 vale, vale está bien, está bien, está bien está increíble vale, vale y ya me lo das encima tenemos opción al alfa packs perfecto vale, han hecho un evento bueno vale Ubisoft vale, si ves esto que la gente luego dice Carmelo, es que criticas mucho Ubisoft critico Ubisoft cuando hay que criticarlo vale y cuando no, pues no vale, por ejemplo han hecho un evento que es exactamente el mismo de hace dos años sí, han hecho exactamente lo mismo con el mapa con skins han metido más skins para así también tener ellos algo de de, digamos de dinero reinvertido como tal pero a su vez han corregido errores que estaban hace dos años como por ejemplo los nidos se podían romper desde fuera los nidos se podían romper desde abajo se podía, como atacante era muy fácil ganar como tal pero bueno me ha gustado tengo que decir que me ha gustado bastante el evento así que nada es decir que vamos a hacer en el día de hoy el vídeo también de la colección de alfa packs perdón, de la colección del evento y sin más vale, gente por supuesto le que arriba siempre se agradece que en el último vídeo estáis bastante bien con respeto a eso y nada suscríbanse en caso de que no lo estéis adiós bye bye ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes